Si te muestras celoso no es una prueba de amor, es dominio. Tener celos de manera moderada puede ser una respuesta emocional normal e inevitable, pero sentirnos de modo exagerado, continuo y descontrolado lo convierten en algo patológico. Esto es señal de que a nivel psicológico algo no funciona en esa persona. Cada cual es libre de lo que hace y con quién. En muchas ocasiones los celos son confundidos con muestras de afecto, cuando la realidad en la mayoría de los casos conllevan humillaciones y maltrato. La aparición de los celos dice más de esa persona que de ella misma, ya que en muchos casos son reflejo de la inseguridad y la baja autoestima de quien los demuestra. Tal vez se crea inferior a la persona que en su opinión amenaza su relación, provocándole el miedo intenso de perder la pareja. Los celos están basados en la inseguridad en uno mismo y en la desconfianza de la pareja y son el motor del maltrato, ya sea psicológico o físico. No hay nada que justifique que una pareja sea celosa. Nunca significan que haya más amor en una relación, sino todo lo contrario. Son un signo de imposición y atentan contra la libertad de la otra persona. Por lo tanto, si tus celos son exagerados, si tienes ataques posesivos e injustificados, si desconfías de ella y de quienes están a su alrededor, eso no es una prueba de amor. Eso no es amor, es dominio. Cada persona decide libremente lo que hace y con quién.